¡Suscríbete al canal! No es fácil lo que estamos haciendo, no es que estemos en un trapecio ni nada de eso, pero sí es verdad que en pocos medios de comunicación se le presta atención a esta materia. Es verdad, a nivel de medios de comunicación generalistas es muy complicado que se le deje un pequeño espacio, un pequeño rinconcito al juego de mesa. No te voy a decir que es lo único, pero es de los pocos que yo sepa que televisiones, esos generalistas, que se le dedica un poco de espacio, o tema de radios, tema de prensa, periódicos, etc. Entonces, bueno, yo lo primero que os tengo que decir es gracias, gracias a ti personalmente, a Inter Almería, Almería is Different, por dejarme este rinconcito para hablar de juego de mesa y para llevar a las casas de la gente que nos ve toda esta industria, toda esta afición, todo este juego, este aprendizaje. Sí, en definitiva lo que estamos haciendo es divulgando los valores de estos juegos, ¿no? Sí, y al final, yo siempre lo digo, ¿no? Esto es una industria, y es una industria pequeñita, y así como otro tipo de industrias sí se recogen en los medios generalistas, el deporte, la literatura, el teatro, el cine, televisión, bueno, nadie duda, ¿no?, que esas industrias necesitan un espacio, y incluso una prensa especializada, y tiempos de prensa, etc., especializada en eso. Pues yo siempre he luchado porque el juego de mesa también lo tenga, es verdad que no está al nivel, lógicamente el juego de mesa no lo voy a comparar con el videojuego, sería absurdo por mi parte, pero bueno, sí que yo siempre lucho por eso. A día de hoy hay mucho, bueno, mucho canal de YouTube, mucho blog, mucho podcast, pero, y me encanta, y de hecho yo he colaborado y colaboro, y me encanta, pero sí es verdad que tiende a ser muy endogámico, ¿no? Yo me hago el podcast, me hago el canal de YouTube para la gente de dentro de mi burbuja. Entonces yo creo que el verdadero éxito, el verdadero crecimiento está en intentar salir de esa burbuja y hablarle, enseñarle lo que tenemos en esta afición, en esta industria, a la gente que no está, a la gente que no lo conoce. Ahí es donde yo creo que está realmente el futuro y el éxito, y bueno, y el combinar ambas cosas, ¿no? Pues eso es lo que intentamos hacer cada lunes en nuestro programa, que es acercaros esta materia de la que hablamos, estos juegos, y sobre todo hablar de los valores que a través del juego podemos poner sobre la mesa. Claro, yo, vamos, ya la gente que sigue la sección ya lo sabe, siempre defiendo, ¿no?, el juego como uno, como herramienta educativa y como herramienta social. Yo siempre mantengo que el juego es comunicación, entonces a nivel académico, escolar, etcétera, me parece una gran herramienta, y a nivel familiar, social, pues me parece igualmente una herramienta fantástica. Entonces, eso es lo que yo pretendo llevar, ¿no?, a las casas de la gente. Luego, pues sí, también está, evidentemente, la parte comercial, al final son productos que, como tal, pues se venden, y bueno, y las editoriales, dentro de que me parece que hacen una labor encomiable, evidentemente, pues son empresas que, al final, lo que necesitan es facturar y vender. Entonces, bueno, se crea, yo creo, que un compendio ahí de cosas que yo creo que son, en general, beneficiosas. Así que, bueno, es algo que yo siempre voy a defender, es algo que, bueno, no lo escondo, me apasiona, a mí me apasiona el juego de mesa, desde hace muchos años, y me encanta hablar de juego de mesa, me encanta tanto hablar de juego de mesa con la gente de mi afición, bueno, conversaciones, como digo, discusiones del primer mundo, es que este diseñador, este juego es mejor que el anterior, cosas que nos importan a cuatro, que nos importan a cuatro, o no, o luego el enseñarle a la gente que no conoce, oye, esto existe, mirad, ¿no? A la gente que son profes, a las señas, mirad lo que tenemos para los peques, ¿no? Entonces, bueno, a mí es algo que me gusta mucho, insisto, me apasiona, y yo os agradezco que, bueno, que me dejéis este rinconcito. Pues te tenemos que dar, te tenemos que dar las gracias a ti por hacer lo posible, porque esto lo haces tú, y gracias a ti aprendemos mucho. Bueno, no solo yo, también hay que decirlo, hay que agradecerle también a mucha gente que a lo largo de estos 50 programas, pues han ido pasando por aquí. Uf, si me pongo a nombrarlos a todos, yo creo que me dejaría alguien. Exacto, bueno, déjalo, el caso es que os agradecemos también en haber estado en estos 50 programas, y sobre todo os invitamos a estar en los 50 próximos. Claro, eso también es algo que me motiva, aquí hemos traído a gente que siempre me ha parecido interesante, pues editoriales, diseñadores, profes, la verdad es que hemos traído un poco de todo, ¿no? Y nos queda mucho, o sea, estamos en la orilla, entonces eso también es algo que me motiva y me apasiona, a partes iguales, ver todo lo que nos queda, todo lo que, bueno, todo lo que en el futuro podemos seguir hablando. Y bueno, pues insisto, es una industria que, contra todo pronóstico, se ha mantenido fuerte y ha ido creciendo, que esto es algo, una reflexión, al menos que yo desde mi punto de vista, hoy en día con las nuevas tecnologías, uno podría pensar, ¿no? Que, claro, el juego de mesa, que es algo mucho más analógico, pues debería estar desaparecido, y no, está cobrando cada vez más fuerza. Es más, yo soy de la opinión que es precisamente gracias a estas nuevas tecnologías, gracias al boom de las redes sociales, ahora estamos en plena efervescencia de las redes sociales, son una realidad absoluta, pero hace a lo mejor 10, 15 años, bueno, estaban emergiendo con fuerza, pero no eran lo que son ahora. Y yo creo que gracias a estas redes sociales, el ver que empresas pequeñas, como son las editoriales, podrían publicitarse y podían, bueno, coger fuerza ahí, es lo que ha hecho que esta industria crezca, ¿no? Creo que es el ejemplo perfecto de cómo el mundo está cambiando y cómo el comercio está cambiando. Y he traído juegos, por supuesto. Y eso está yo mirando a que induce a la que ha traído algunos ejemplos. Eh, por supuestísimo, hombre, yo no me puedo... Por ejemplo, esto que tenemos aquí, ahí me suenan estos dos. Ahí está. De hecho, bueno, esto casa, ¿no? Con el que hagamos 50 programas, porque no me atrevería a decir si el primero o el segundo, pero de los primeros, traje dos juegos de una colección que sacaba TCG Factory, que eran unos juegos muy enfocados en el juego y el aprendizaje, ¿vale? Que, de hecho, ya en la propia portada ya te están indicando que puedes trabajar. Sí, por ejemplo, se dice que es un juego didáctico para desarrollar la velocidad de procesamiento y la orientación espacial. Ahí está, ¿no? Pues bueno, ese es Lady Up. Es uno de los lanzamientos nuevos de TCG Factory, de su colección infantil. Esto ha salido hace nada, el día 17 salió al mercado. Y bueno, en Lady Up, un juego pues desde seis añitos, creo recordar. Y bueno, tenemos unas fichitas de insectos, y entonces vamos sacando cartas, que es como un baile de bichitos, y tengo que rápidamente colocarlo en la misma posición, pero hay varios niveles. Unos que solo se fijan en la posición, otros en la posición y si están hacia adentro o hacia afuera, otros que están en la posición, hacia adentro o hacia afuera, o boca arriba y boca abajo. Y bueno, pues oye, súper entretenido ahora de cara al verano. Insisto, con ese trabajo que hay detrás de enfocarlo en el aprendizaje, con la colaboración de Ludia Asesoras, que ya también hablamos de ellos aquí. Y el otro título de la colección es Sixteen Sheep. El título en inglés, Sixteen Sheep, ese es. Desde cuatro añitos... Trabaja la psicomotricidad fina, la atención y la memoria visual. Correcto. Tenemos ovejitas, 16 ovejitas concretamente, 8 negras y 8 blancas, y hay alguna fichita, una de perro y otra de lobo. Entonces yo lanzo el dado, tengo que sacar dos blancas. Pues acuérdate de dónde estaban y las tienes que levantar, y si te equivocas, pues no te las llevas, si las aciertas, desde cuatro añitos. Muy bien, unos componentes además, maravillosos. Purísimo. Así que bueno, que se unen a esta colección, que están sabuesos y constructores. Que además hacen aquí una cosa, que odio y adoro a partes iguales. A ver, a ver, ¿qué vas a decir? Ponerle un número. ¿Un número? Es como es una colección, el 1, el 2, el 3, el 4. Entonces en el lateral, si te fijas, tienen un numerito. Sí. Entonces claro, tengo el 1, el 2, el 3. Ya tengo el 1, tengo el 2, este, ¿cuál es? Ese es el 4. Entonces el 4 y ese será el 3. 3 y 4. Entonces claro, al final es como que yo quiero tener la colección completa, ¿no? Así que bueno, yo os recomiendo estos dos lanzamientos, pero por supuesto, pues bueno, os recomiendo la colección en general, el que más os guste. Ahí está, lo dejamos aquí. Y eso es calentito, calentito, insisto. Acaba de salir hace nada, el viernes. Me he quemado, me he quemado coger la caja. Y ahora voy a hablar de un par de títulos que realmente yo creo que no necesitarían presentación. Prueba, a ver. Son dos gigantes dentro de esta industria. El primero, el que tienes en la mano, es el Double. Double. Esto lo trae Asmodee y esto es un gigante. De hecho este juego, este jueguecito con cartas redondas, es un juego que ya ha traspasado, digamos, la industria. Esto ya lo puedes encontrar en grandes superficies, lo puedes encontrar en jugueterías de todo tipo. Son unas cartas redondas donde, fíjate, cojas la carta que cojas, si coges dos, siempre van a compartir un símbolo. Entonces, tú no sabes las matemáticas que hay ahí para hacer que todas las cartas, cojas la que cojas, comparta un solo símbolo una con la otra. Qué bueno. Entonces es un sistema, tiene varias modalidades de juego, ¿no? En plan localizar el símbolo que tienes repetido, etc. Y es un juego que es muy fácil sacarlo a mesa. Es un juego que, como regalo, como iniciación al juego de mesa en familia, pues es que va a funcionar. Y además, es que echas un rato jugando espectacular. Esto pica, ¿eh? Es muy, muy, muy chulo. También, bueno, cabe destacar que como todo gran juego que tiene éxito, pues siempre luego tiene sus versiones. Y aquí tenemos una, ¿no? Ahí, claro. Yo me he traído la mía, que es la que nos gusta mucho en casa, que es de la Patrulla Canina. Espérate que la vean en la mía. Espérate que la vean en la mía. Y bueno, pero hay de todo, ¿eh? De Star Wars, de Harry Potter. Yo tengo un casa de Harry Potter. Pues a eso voy, ¿no? Pues bueno, al final ya lo que os guste, ¿no? Es verdad que yo le tengo un cariño especial al original. Sí, sí. Además, luego hay muchos, hay un Doble Junior, hay, bueno, ahí es que hay un montón de versiones, ¿no? Incluso sacaron unos cuadernillos como de actividades de Doble. ¿Te gusta el formato de la lata porque es muy cómodo? Porque yo tengo debilidad por las cajitas en lata. Sí, sí, porque lo echas en el bolso, lo echas tal y cual y no se estrope la caja. Así que bueno, es una recomendación ahora ya que el verano lo tenemos ya aquí, pues bueno, pues es una recomendación fantástica. Este es Virus, me pondría de pie, me pondría de pie para presentar Virus. No lo hagas, que te vas a romper el cerebro. Porque Virus, ahí lo tenemos, fijaros, yo tengo una edición un poquito especial, ¿vale? Sí, sí. Pero ahí lo tenemos la caja original, que es la verde, que es el Virus, que es el juego español, pero ojo, es el juego español. Sí. Es el juego español más vendido. Sí. Con mucha diferencia. Son dos millones de copias o una cosa así. Virus lo rompe directamente. ¿Y de qué va? Pues es de tener un cuerpo sano. Tu objetivo es un juego de cartas, es un juego donde tú tienes que intentar tener delante tuya cuatro órganos sanos. Y es un juego de puñaladas al cuello. ¿Qué dices? Directamente. Pues te tira un virus a tu órgano tal, va por colores, el amarillo, el blanco, y luego tienes algunas cartas de efectos especiales, ¿no? De pues ahora te robo cartas, ahora te descartas las tuyas. Y bueno, como todo juego que tiene éxito, pues han sacado expansiones, está Virus 2, han sacado mini expansiones, de Halloween, de tal. Entonces, esta cajita es una cajita donde está todo incluido. ¿Vale? La cajita se ha depositado. Lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Exacto. De hecho, vendía en la cajita con las fundas y unas cartas promocionales. Entonces, todo lo podías poner ahí. Qué bien. Y es la edición que yo tengo. Así que esto, de hecho, me gustaría, ya lo digo, amigos de Tranjis, me gustaría traeros aquí, aparte para que hablen de la propia Tranjis, que hablen del éxito de Virus, porque, bueno, es algo que insiste. Claro, ¿cómo llegar a diseñar un formato que se convierta en un éxito? Claro, un éxito rotundo. Es más, todas las editoriales aspiran a tener su Virus, su juego que le haga sombra, pero es muy difícil. Entonces, han conseguido un éxito tremendo y, bueno, me gustaría traerlo. Yo voy a decir que Virus solo hay uno, pero, lamentablemente, Virus como tal, hay algunos más. Lo tenemos que dejar aquí. Alberto, muchísimas gracias. A vosotros. Por otros 50. Ah, por otros 50.